Mira, Luz al principio era una chica muy tímida, extremadamente desconfiada. Ella estaba en la consulta con su papá y su mamá y me veía raro, ¿no? Semanas después, cuando ya empiezan a quitársele los síntomas, la cara le cambia. Empieza a sonreír más, empieza a estar más confiada, empieza a reírse, a comentarme, a hablar conmigo. Yo honestamente no me lo esperaba y precisamente por eso es que ahora quiero que mis pacientes hablen. Y eso precisamente es lo que quiero que ustedes comiencen a ver ahora. Personas que han sido tratadas por mí y que gracias a Dios han logrado el objetivo de solucionar su problema. Hola, mi nombre es Luz, soy 16 años y vivo en California. Estoy actualmente estudiante. Ok, cuéntame desde cuándo empezó este problema, Luz. Así que básicamente este problema que tengo es con mi jaw. Y lo que pasa es que es un problema, y es un problema muy grande. Empezó un año hace dos años, un día yo estaba, muy francamente, solo dormido. Y me wokezco a esta muy fuerte dolor en el lado de mi jaw. Es un problema que estaba en la cabeza. Y me quedó en la cabeza. Y me quedó en la cabeza. Y me quedó en la cabeza. Y eso es cuando me dijeron que por el tiempo de dos años, yo tenía un problema constantes de mi jaw. Cuando estaba en el medio de cantar, yo cantaba. Y en mis cantar en el camino de cantar, me quedaba en la profesión. Y me quedaba diciendo, no, 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 ni. No, 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 ni, 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 ni. Pero no, no, ni, 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 ni. Y parece que no puedo, ni, 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 ni. y tu tienes que ponerlo de nuevo, y por eso me hacía que me quedara de nuevo. Así que es cuando mi mamá, después de dos años, se encontró el doctor aquí, y básicamente explicó en un video de YouTube lo que estaba pasando para mí. Y yo pensé que era un exageración, y mi mamá pensó que era un exageración, porque no había ningún tipo de nada antes, y algunos dentistas también no he oído. Pero el doctor explicó lo que estaba pasando con mi, lo que estaba pasando con mi jaw, y luego me dijeron que no era mi imaginación. Yo estaba en real pain. Entonces, llegamos a México para la vacación, y llegamos a ver el exageración. Así que hice un exageración, y con los exageraciones, y con los exageraciones, se encontró que había algo que había hecho. El disque que unió mi jaw fue casi terminado, y eso no fue bien. Yo no hago ortodoncia hoy día sin una tomografía. Las imágenes que están viendo ahora es precisamente cómo diagnosticamos el caso de luz. Cualquiera que le hubiera puesto brackets y no hubiera visto su articulación temporomandibular, hubiera creído que el problema quizás solamente estaba en sus dientes. Sin una tomografía no hubiéramos visto realmente cuál es el problema de los cóndilos de luz. En una niña tan joven como ella, cómo se ven los cóndilos aplanados, cómo los cóndilos han perdido tamaño precisamente por el problema que luz tiene. Esto jamás lo hubiéramos visto si no hubiera sido gracias a la tomografía. Así que ellos hicieron esto. Esto es un mouth guard. Y básicamente, lo que hace es que lo hace es que lo hagan, lo que hace mi jaw resta de la damage que tiene. Y ahora, me siento mucho mejor, para ser honesto. Yo he only had it for about two months and a half now. Y, sí, es muy difícil, al principio, to eat, talk. Y, you know, es no necesariamente el más estético. Pero, it definitely has helped me in the sense of pain. Y, you know, cuando sing, I do not feel that constant, sharp pain, like, right here on the back of my jaw, porque, I can actually open my mouth now. And, over the course of these two months, the mouth guard has done a lot for me, like, in many different ways. I haven't been able to eat with it much. I'm still practicing on that. But, it certainly has helped the way my teeth are, like, resting, so that my jaw doesn't hurt anymore. So, that's really awesome. Entonces, lo que hacemos después es colocar ortodoncia, alinear los dientes y engranar, digamos, la mandíbula y el maxilar para que, ahora sus dientes cumplan la función que la guarda estaba cumpliendo. With the surgery, I was really scared because I thought, you know, there was a chance that I would be getting in more pain. So, it wasn't as severe when we came here, like, we saw the x-rays, it wasn't severe to the point where I needed that, so we decided to try the mouth guard. And, with the mouth guard, it took about a week and a half to actually start showing results. And, that's when I really realized, it works. Like I said, I couldn't open my mouth. And, in just the one week and a half, I literally got, like, I was able to open my mouth. And, I think, that's a lot better than not being able to open it at all. So, yeah. Ok. Well, I think, the surgery or the maxilofacial surgery are where normally they end these patients. And, that's one of the things that I like to do with the way I manage my patients with problems articulating. That is very, very little invasive. It uses a guard to be able to stabilize the mandibular and to remove the problems articulating. And, it's much more affordable than doing a maxilofacial surgery. And, that's why I tell you that I have several patients that have been operated before to try to solve these problems. It doesn't always be solved with surgery. Dolor. Del 1 al 10, me comentabas que estabas en 11. Mm-hmm. Del 10, vamos a ponerlo así, en cuanto dolor estamos ahora? I don't feel any pain, to be honest. Ok. But, the two I give it is because, like, sometimes, when I take it off for, like, long periods of time, let's say, two days, I do still feel some sort of snap, but it's not painful anymore. Ok. So, yeah. From a scale of 1 to 10, the snapping on my jaw, well, yeah, was basically at an 11. I'm not gonna lie. It was really bad. In terms of the snap, it was only, it's only about two, to be honest. También, también dos. O sea, dolor y... Actually, pain, zero. Ok. Snap, two. Ok. We're almost done with it. Recuerdas algún otro síntoma, o esos eran los más graves? Oh, my ears. Ajá. So, basically, with the jaw, I would explain to later on, that it's connected to the nerves in your ears. And for two years, again, I had this really bad problem, where my ears, like, they would just ring sometimes. At, like, random times, they'd ring. And it was really painful, too. When I came here, and I put the mouth guard on, that was also a problem that was controlled very well. So, I was really happy to also find out that my ears didn't ring anymore, and that I didn't feel that constant, like, pain in my ears, because there was, like, a little, um, sort of pain that was not very fun to have either, so... Eh, no sé, what do you want to say to the people who are listening in general? Well, I want to say to anybody who's watching this, um, whether you are grown up, or you're a kid, or a teenager, I think if you do have this problem, it is a good idea to research it further, because I do know that it can be really painful, and no, it's not your imagination. It does hurt. And to parents, um, you know, if your kid starts showing signs of something like this, um, you know, please take the time to further research it. Um, I would also like to thank my mom for really listening to me and find me a solution that would work and can help me in the many ways they have. In this case, Luz viene de Estados Unidos, pero son decenas de pacientes ya que han acudido a mí después de ver este video. Así que no me queda más que agradecerles. Eh, me siento contento de que hayas mejorado. Me siento muy feliz de sentirme útil, ya no solamente a través de los videos, sino con ustedes aquí. Así que Luz, nos vemos en octubre, en noviembre. no creas que hemos terminado. Si ustedes me están escuchando y usted tiene un problema en la mandíbula, a usted se le traba, le duele, usted tiene sordera, siente tapones en los oídos, si usted siente que se levanta por las mañanas con dolor en los músculos de la masticación, si a usted le cruje, le truena, sepa que esto tiene solución. Pero no es correcto que a usted le pongan ortodoncia con este tipo de problemas articulares activos. Y además le recomiendo, como siempre, dele ahí al botón de suscribirse, suscríbase, comente ahí abajo, mándele este video a alguien que tenga un problema articular para que lo vea y sepa que no necesita una cirugía maxilofacial o que peor aún, tiene que vivir con esto durante toda su vida. Nos vemos en el video que viene, donde seguirán hablando ustedes mismos. Van a ver a Ricardo, van a ver a Marcela, ya vieron a Luz, ya vieron a Jimena y así sucesivamente van a poder seguir viendo muchísimos pacientes que gracias a Dios, ahora están mejor. Chao.